14.31 Estamos grabando el segundo disco Este es el primero Este es el Master of the Universe La regla de Ah no Digamos solamente grabar el lugar no dice nada, tenes que tener algo algo mas, claro. Hay algo que fuiste a buscar y no encontraste y viceversa Ehhh Hay una que se matan a piñas puede ser? La del Tinku, bueno esa me la perdí por la fecha digamos, creo que para marzo la hacen, una cosa así O sea, menores de 18 años pueden verla porque la del Tinku no entró O sea, vos no fuiste con ningún pase de prensa no fuiste con nada, eras vos tu cámara y te mandabas, fue en frente pero están a, no sé, a 20 centímetros ¿Cómo fue eso? Y me colé Autobra birra No, no colectivo Un plástico, fotógrafo, diseñador ¿De que va la revista? La revista tiene secciones como Viaje al centro de la música que llamo Pablo Néctar La revista tiene secciones como La revista tiene secciones como Con la revista El Tinku El Tinku El Tinku El Tinku ¡Suscríbete! 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 ¿Vos te guardás? ¡Tengo una peluca en el talcón! ¡Dale, cagón! ¡Hola! ¿Qué hace esto? ¿Bien? ¿Viste con la chata al final? ¡Ah, me bajó! ¡A verla! ¡Te cago en la anarquía! ¡No! Esto no va, esto no está dando ¡Todo bien, Che! 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 ¡Loca! ¡Loca! Falta la mesa que estaba aquí, estaba acá y la sacamos el otro día para que saquen la caja, viste pero está en casa y esa se baja y se hace cama loca, así que... bolera también, acá... ¡Ah, mirá que hay bolera! ¡A los barcos le tiraron un champán! ¿Viste? ¡La bautizaron con un fernel! ¡No, no, no! ¡No se ve adicto! ¡Vos, boludo, estoy tirando encima a mí, hijo de puta! Che, no los podemos sacar a pasear, no los podemos sacar a pasear ¿Por qué? ¡Por ahí, Ángel! ¡Qué grande! ¡Qué emoción! ¡Yo vilo en el alcohol! ¡Yo vilo en el alcohol! ¡A machines! Estaba repitiendo la papa todo el día Como habíamos quedado 6 y media de la mañana, muy puntual, creo que son las 2 de la tarde Llegó, bueno vamos a pagar todo y ya nos vamos Con ustedes, la boya y Latinoamérica te amo Aquí llegó la MAC La MAC ¿Viste cabildo de Santa Fe? Que se cruzan a captar viaducto Eh, chimpita Tienes más maña que hubo ¿Ahora cómo toliate? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!